Los animales me importan, llegó gracias a Mishkat y Carnipets. De raza única, frente a una raza muy bonita, Yorkshire. Él se llama Flip. Flip. ¿Cómo está Flip? ¿Qué me quieren decir? Que está muy contento porque mañana las mamás van a disfrutar de un gran día. Y que esta pandemia ya se va a acabar. Un aplauso para que se acabe esta pandemia, caramba. De una vez, a vacunarnos, a vacunarnos. A ver, la... Ah, mira, gracias, chuletita. Gracias, chuletita. ¿Sabes cómo ganar? Mira, por ejemplo. Flip, nosotros prometimos que hacíamos famosa a tu mascota, ¿no? Flip, lo que hizo el programa anterior fue contar cuántas veces salió en ese entonces el libro. Y como tuvo la respuesta correcta entre todos los que adivinaron, o adivinaron, digo, porque a veces se les pasa. No, tienen que estar atentos durante todo el programa y saber cuántas veces aparece Flip. Y él nos va a ayudar a ser famosa a tu mascota. O sea, al final del programa, si tú cuentas 10 veces a Flip, eso en un post en Pancho Cabero, en el Facebook de Pancho Cabero, vas a encontrar cuántas veces salió y ganarás. Ganarás y harás famosa a tu mascota. Así es, no, Chaparro. Chaparro está resentido. Me dice, Pancho, Pancho, ¿cómo es esto? Me has traído un niño y para colmo, de raza única, no es de raza única, es de raza pura. Pero no importa, porque todos los perritos son lindos. ¿Te quieres ir? Bueno, está bien. Yo voy a presentar una nota alucinante, ¿no? Y me encanta. Y lo digo, y lo digo así, lo digo bien. ¿Ustedes se imaginan que de repente les tocan la puerta y les entregan una carta? Y es la carta de tu mascota. Veamos esta linda nota. Hola a todas las mamitas bellas que nos ven por su día. Queremos darles un lindo homenaje. Para eso estamos en compañía de nuestro osito, el mariachi, de nuestros amigos Dini Detalles. Les contamos que nos encontramos en San Juan del Urigancho para sorprender a Priscila, quien, su hija de cuatro patas, le tiene una linda sorpresa que ya verán. ¡Acompáñanos! ¡Hola, Priscila! Te tenemos un detalle para sorprenderte de parte de Samsa. ¡Feliz día, mamá! Para Priscila, era tan solo un cachorrito juguetón cuando me caí de cuarto piso. Recordé tu carita terrorizada. Inundada de lágrimas al verme tenido en el piso, pensando que ya no volverías a verme. Pero yo soy fuerte, mami, y logré recuperarme. Sin embargo, eso no hubiera sido posible si no hubieras hecho todo lo que hiciste por mí en este día tan especial. Mi hermanito humano y yo queremos engreírte y desearte un feliz Día de la Mamá. ¡Samsa! ¡Gracias! ¿Qué te pareció? Me han sorprendido realmente. Porque el proceso de recuperación de Samsa no ha sido fácil y lo que pasó con ella tampoco fue muy fácil, porque lo pasó cuando estaba embarazada justo en las últimas etapas de embarazo con Mateo y fue duro porque tuve problemas de taquicardio con mi hijo. Y bueno, Sansa fue mi primera hija, entonces ver que ella recuperó y toda esa... Ver que te está saludando, ¿no? Te está sorprendiendo, Sansita, porque a pesar de que no puede hablar, te engríe hoy día por tu día. Ella es una perrita que no necesita hablar porque es muy gesticular, entonces ella en su proceso que decían que se iba a quedar en silla de ruedas por la caída que tuvo, pero yo la veo correr y ella está conmigo y el agradecimiento que puede expresarme después de años que han pasado es increíble y me emociona y de repente lloro porque para mí sí fue impactante lo que sucedió porque yo la viví, pero ahora está a mi lado y la forma en cómo ustedes pueden expresar ese agradecimiento a mí me llena de alegría porque ella es mi hija, mi primera hija y la hija mayor. Estoy muy emocionada. Bueno, esta ha sido la sorpresa para Priscila de Samsa y ahora nos vamos a San Borja para sorprender a otra mamita. Oso, aún nuestra misión no ha terminado, nos falta una mamita. Bueno, en realidad dos, así que vamos a teletransportarnos, ¿te parece? Uno, dos, tres. Oso, ya hemos llegado a la casa de Pierina, así que vamos a sorprenderla con el lindo regalo que le ha traído su hijito, Brownie. Ay, osito, qué nervios. Pierina no sale, pero ¿qué nos queda? Tenemos que esperarla para darle la sorpresa, ¿cierto? Vamos a esperar. Hola, Pierina. Te contamos que esto es para ti y no sabes quién te lo ha enviado. A continuación vamos a leer esta carta. Feliz día, mamá. Para Pierina, llegué a tu vida con dos tarritos de leche bajo mis patitas, sin pensar que estaríamos cinco años juntos. Hoy es un día especial y a pesar de que no puedo hablar, quiero que sepas que te amo por ser una mujer maravillosa. Gracias por adoptarme y cambiar mi vida. Mi hermanita Astrid y yo te deseamos un feliz día por ser una súper mamá. Atentamente, Brownie. ¿Qué significa para ti Brownie, Pierina? Mi hijo. ¿Te emociona hablar de él? Sí, Brownie me enseñó muchas cosas. Yo antes quería mucho a los animales, pero Brownie me enseñó de que los animales sienten. Son seres vivos que sienten, piensas, son muy inteligentes y me sorprendió. Oso, ¿dónde estabas? Nos queda una mamita más por sorprender. Así que vamos, tenemos que ir a buscarla. Vamos. 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 Tenemos que buscar la casa y encontrarla. Julia, Julia. Acá le ha traído una sorpresa. Adivine quién, adivine quién le ha traído esta sorpresa. Le invito a leer la carta. ¡Oh, Dios! Feliz día de la mamá para Julia. La primera vez que me viste fue cuando estaba caminando, moribunda, enfermita y buscando comida entre la basura. Cada día era muy difícil para mí hasta que llegaste tú a mí. Mi vida, mi vida todo cambió. Mis hermanas, mis hermanas, Cintia, Yudi y yo, estamos orgullosas de ti y de tu lucha diaria por cambiar la vida de mis hermanitos. De cuatro patas del albergue. No, por Dios. Por esa razón hoy queremos homenajearte. Porque a pesar, porque a pesar de... ¿Qué pasa, Julia? Que me emociona. Termina de leer la cartita que te ha dado Brisa. A pesar de que no puedo hablar, estoy segura. Que sabes lo mucho que te amo. Feliz día, mamá. Atentamente, Brisa. Gracias. ¡Oh, hija! Siempre me hace lo mismo. Trato de ser la mejor madre. Tanto con mis hijas y con mis animalitos. Los animalitos me llenan mi vida. Flip, qué lindo, Flip. Flip está muy contento. ¿Qué me dice este? Que te encantó. ¿Qué tal las cartas? Y qué increíble. Ese primer perrito, ¿cuál me dices? Sansa. Sansa, sí. Que se cayó de varios pisos, fracturado por todos lados. Hoy, años después, está espectacular. ¿Qué me dices? No, pues. Que hay tres mamás maravillosas. Feliz día a todas las mamás. Y estas tres mamás con mucho cariño. Qué bonita nota, Valeria. Un aplauso para Valeria. Nuestra chata power es, ¿no? La chata power. Un aplauso para Valeria. ¿Qué me...? ¿Qué? Pancho, te estás olvidando. O sea, yo soy nuevo acá y te olvidas de promover tu libro. Acá está mi libro. Pues, veterinario en casa. Y si tú quieres también, todos los animales me importan. Toma todos. Tazas, toma todos. ¿A qué número tiene que llegar? Aparece en pantalla. El número que aparece en pantalla, todo esto lo puedes hacer del Libri a tu casa. Claro que sí. ¿Qué me dices? Que tienes una carta para Andrés Hurtado, que me la dejaron hace tiempo, y que tú vas a ser el emisor. Vas a ser el que le lleve la carta de su perrito Aquiles. Andrés Hurtado, ahora más tarde, en sábado con Andrés, te voy a llegar la carta que Aquiles me dejó para ti. Que está muy agradecido todos los perros de raza pura y de raza única con Andrés Hurtado porque están haciendo una labor increíble promover la adopción. Gracias, Andrés Hurtado. Nos vemos más tarde, porque nosotros seguimos ayudando en Alianza Estratégica con Andrés Hurtado. Sábado con Andrés. Y vamos a abrirle la puerta a más albergues. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Cachay. El gran Cachay. ¿Quién no conoce al gran Cachay? ¿No? ¿Quién hizo la nota? Valery. Valery. Me dice que es guapísimo, Cachay. Vamos a verlo a Cachay. Nos encontramos en el establo Lima Norte en Comas y hoy tenemos una misión con los animalitos. Acá me encuentro con una bella vaquita, quien no sabe quién está detrás de ese traje. A continuación, el bello, el hermoso, el precioso, el divertidísimo Cachay. ¿Estás preparado para las actividades que tenemos hoy día? Uy, estoy preparado. Yo no sé lo que me espera, la verdad. Me han dicho que hay bastante chamba. Y es la primera vez. Bueno, Cachay, vamos a comenzar con las actividades. Vámonos. De una vez. De una vez. Bueno, entonces empezamos la chamba ahora sí. Sí, sí, hay que bajar todo. Vamos a ver, hay que bajar todo. Yo me voy, me voy de vacaciones. Ya, ya que me vaya nomás. Taquete chato de recontra, recontra chamba. Este es un trabajo que solamente lo hace acá. Aquí también tienen leche. Leche, ¿eh? Te gusta también el huevo. Vale, se acabó. Hoy día vas a descansar, ¿ya, hijito? ¿Está bien? Para que te cortes el pelo mejor. Te has tranquilado el cabello. Y ahora sí yo me quedo con esta chamba. Acá todo es limpieza, todo es seguridad. Ahí, ahí, ya voy, ya voy. Ya me están llamando también ya los carneros. Ahí, ya voy. Tienes que apudarte, faltan los chivitos. ¿Faltan los chivos? Sí. ¡Ay, faltan los chivos! Hay que alimentarlos, a estos animales, a base de pura hierbita, como tú puedes ver. ¿Cómo se llaman? ¿Ya tienen nombre? Falta, le falta. Ya, al que está con los cachos allá, le vas a poner camarógrafo. Ya, vamos a darle acá a la llamita. No escupe nada, ¿no? No. Ya. ¿Tienes guapo, sí? Así es, si yo soy guapo, esta llamita me está enamorando. ¡Ay, el c... si quiere su comida. Hay que alimentar, señores. Hay que alimentar a los animales. ¿Cachai? ¿Terminaste? Sí, ya, ya terminé acá, jefe. ¿Qué más? Te falta. ¿Ahora qué falta? Uy, ¿este es para mí o para el guapo? No, 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 no te lo vas a comer. No, porque tú sabes que el alfalto es bueno para la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Para la próstata. Ahí ya está. Esto le doy a los conejos, jefe. A los conejos. Ahora toca darle comer a los patitos, hermano. Sí, sí. Todos los patitos. ¿Y tú crees en realidad que tú te velas los medios económicos, hermano, para mantener todos estos animales? No, 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 no nos da, no. Es muy caro, costoso el maíz, la atención, ¿no? Y es muy caro. ¿Cuánto cuesta la entrada? En la entrada está cinco nuevos soles. ¿Cinco soles? Sí. Toma diez soles y retira el tema. Yo me quedo como dueño de acá. Yo voy a cobrar 30 lucas la entrada y 20 lucas la salida. Por favor, jefe. Jefe, terminamos, hermano. Ay, este es una chamba, señor. Gracias. La madre de tu naturaleza y los animales son lo más hermoso. Te lo dice el rey de la selva. ¿Cachay? Cachay, aún no. ¿Qué? La PGF, ya terminé. ¿Qué son, para alzar pesas? ¿Mi biberón? No. Esto es la... Vamos a alimentar a los becerros ahora. Vamos a alimentar a los becerros. Es lo más bravo que hay. Ahí está. Ustedes pueden ver en estos momentos todo lo que no tienen conocimiento. Mira, a ver. Mira, estas son como unas criaturitas, ¿sabiste? Se le da de tomar. Qué lindo mi bebé. Mira, me hace recordar cuando era chiquito. Jefe, yo cuando era chiquito también era así. Pero tú tomabas... Tomaba mi cuaca. Jejeje. ¿Cachay? ¿Qué estás haciendo, hermano? Salta todavía, ordeñar las vacas. Jefe, usted justo estaba soñando que era un toro. Ya no era una vaca, era un toro. Que mi barro me hiciera el toro, toro. No por los fuertes, sino por los cachos. Levántate, cachay, y vamos. Ahora, ¿qué es lo que falta, pejefe? Falta ordeñar la vaca, pues, hermano. Pero ya me ha hecho trabajar bastante, pejefe. No seas abusivo. Voy a quedar chiquito como tú. Falta lo último, hermano. Falta lo último, cachay. Falta lo último. Ordeñamos la vaca y te vas. Esto sí es chamba. Vamos. ¿Cómo vas, cachay? Te haces un poco asustado. Con todos los nervios, pues. Como tú sabes, la primera vez que estoy ordeñando la... La vaquita. La vaquita. Y verdaderamente ya está saliendo la leche. Chiquita. Finalmente hemos terminado la jornada. Cachay, ¿qué te ha parecido un día como trabajador del establo? En verdad, en las cosas, es una cosa maravillosa, linda. Estar en comunicación con los animales. Es bonito, ¿no? Alimentarlos, pero es una chamba brava, brava, brava. Estoy como un cansancio terrible. Llévame a mi casa, por favor. Bueno, cachay, te lo mereces por la jornada tan laboriosa que ha tenido. Así que vámonos, cachay, ¿te parece? Vámonos. Un grande, cachay. Un grande, cachay. Se ha quedado admirado contigo, cachay. No solo nuestra reportera, sino también Flip. Le encanta. ¿Qué tal corazón, me dice? Sí, ¿no? Tiene un corazón enorme. Gracias al establo. Por favor, qué lindas. Yo quiero ir a ese establo. Tener ese contacto con la granja, con los animalitos. Qué bonito, qué bonito. Es una terapia increíble para niños. Por supuesto. Y hablando de terapias, ¿sabían ustedes que los caballos sirven de terapia para muchas personas, muchos niños? ¿Habías escuchado algo de eso? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Y quieres presentarlo? Sí. Pero antes quiero que toda la gente me mande buenas vibras. A ver, buenas vibras. Qué lindo. Parece un e-bob, ¿no? Oye, se parece a mí, ¿no? Igualitos, dicen por ahí. Vamos a ver la nota del gran José Luis. ¿No? Ya lo conocieron en su TikTok. Ahora van a conocerlo reporteando, que es lo que mejor sabe hacer. Feo tu TikTok. Ahora, interactuar con caballos es de esta manera saber nuestras emociones, por lo cual estamos pasando de nuestros estados de ánimo. Así es que hoy vamos a conocer en qué consiste la terapia emocional con caballos para afrontar nuestros problemas emocionales. La sanación emocional asistida por caballos es una actividad donde la persona va a autoanalizar situaciones determinadas que necesitan ser resueltas o superadas para su bienestar emocional. Partimos del principio de que el caballo es un animal de presa. Al ser un animal de presa no le gusta el contacto. Por eso es que no se toca. Es una terapia que se trabaja de corazón a corazón. El caballo lo que va a hacer es sentir lo que uno siente. Y es lo que nos cuesta mucho, mucho, mucho hacerlo, ¿no? Muchas veces uno está dándole vueltas a la cabeza y es complicado, no es fácil. Suena fácil, pero no lo es. Y el caballo lo que va a percibir es justamente eso, ¿no? Por ello los caballos poseen la capacidad de percibir toda la energía que hay a nuestro alrededor. Nuestras emociones son energía y ellos la sienten. Cada persona trae un tema distinto a trabajar, que puede ser de naturaleza, no sé, frustración, algún vínculo, estrés. Va a variar mucho dependiendo de la persona el tiempo de la sesión. La sesión no es muy larga porque justamente el caballo soluciona los problemas rápidos. Y además es muy verdadero, el caballo no anda en rodeos. Como te decía, no se puede equivocar. El caballo siente, te muestra la escena y listo. La relación con un caballo permitirá percibir las emociones y sentimientos de la persona a niveles máximos de pureza sin ser juzgados ni etiquetados. Cuando yo me sometí a una de estas terapias con mi gran maestra Gabriela Abran, ella es de una escuela de Argentina, Pacagua. Con ella tengo toda la formación y bueno, y con ella es que experimenté todo esto, ¿no? Había un tema X y los caballos me mostraron a mí que la que armaba todo el alboroto era yo, no mi hermano. Y yo no me daba cuenta. Y con esta terapia fue mágico. Fue como si me hubieran quitado lo que sentía y hubiera entrado en paz. El contacto con el caballo brinda la oportunidad que la persona se conozca en lo más profundo de su ser para lograr sanar heridas, vínculos, hechos que no pudo superar o traumas. Bien, nosotros trabajamos mucho que son las clases de quitación con caballo, pero no me paso, que fue, es el principal sustento para mantener a los animales de acá de la universidad. A diferencia de otras escuelas de quitación, trabajamos mucho en lo que es la interacción de la persona con el caballo, ¿no? Hacemos que el alumno no solamente venga, monte el caballo y listo, ¿no? Que sea parte también del caballo, ¿no? De que lo limpie, le dé comer, le enseñamos un poco de cómo es el comportamiento del caballo, cómo se relacionan hadas, ¿no? Entonces, lo que, el principal objetivo es de que el caballo se fuera parte de la vida de la persona. Los caballos no te juzgan, solo te ayudan a comprender la situación desde otra perspectiva, mediante una experiencia increíble con estos seres maravillosos. El caballo, sin juzgarte, sin etiquetarte, te muestra de forma muy cruda cómo son las cosas. Si te gusta o no te gusta, no importa, el caballo no quiere caerte bien. El caballo te muestra lo verdadero, porque si se equivoca, en vida salvaje se lo come. En su chip está, yo no me puedo equivocar, porque si no, muero, ¿no? Las personas necesitan mantener íntimo contacto con la pureza de su esencia, sin ser discriminados y mucho menos etiquetados. Es por ello que con la terapia emocional con caballos sabrás esas emociones. Que sepan que aquí tienen una opción, ¿no? Con nosotros, para poder tratar el duelo, para poder tratar la frustración por el encierro, ¿no? Yo sé que la situación que estamos pasando no es fácil, hay muchas personas sin trabajo, hay muchas personas que han perdido seres queridos, personas cercanas donde uno palpa el sufrimiento y dices, y no puedes hacer nada, ¿no? Eso es lo peor de todo, ¿no? A dar un respiro muy fuerte y a tratar de ser positivos y a salir adelante, ¿no? Yo no tengo hijos, pero sí tengo 41 caballos que amo, que adoro y que realmente necesito sacar adelante. Una gran alternativa para sanar nuestras emociones y empezar un cambio en tu vida. Ahora sí, llegó el momento de raza única, porque raza única significa perritos que son únicos e irrepetibles. De los de raza pura son muchos, ¿ah? Los de raza única son únicos e irrepetibles. Y tenemos a nuestra primera participante que quiere llegar a una de las casas. Ella se llama Belly. Ella es una Snow Terrier gringa. Schnauzer con Fox Terrier. Y como es gringa, es Snow Terrier gringa. Y está buscando un hogar. Ahora pasamos a ver a Kai. Kai. Ella tiene de dálmata, tiene de braco. Yo le llamo, porque es raza única, dálmaco tricolor, porque tiene tres colores. También está en adopción. Ayúdenos a adoptar a todos estos perritos que están en mi amigo de cuatro patas. Un besote para la gran mamá de todos esos perritos. ¡Claro! Un besote. Ahora sigue Elia. Elia tiene cinco meses. Tiene de labrador. Tiene de dobo argentino. Y yo le llamo Labra-dobo. Y su característica es carón. Labra-dobo-carón. Esos son nuestros tres grandes perritos que están en adopción. Y estoy seguro que tú te lo vas a llevar a tu casa y te va a ser muy feliz. Qué importante es la adopción. Ayúdeme a adoptar a estos perritos de raza única. Qué lindos están. Un beso a Yurico. Una gran mamá. ¿Qué tal albergue, ah? Ayudemos, ayudemos. Bueno, les cuento, les cuento. Yo tengo mi carlota. Pero esta vez me dejó a su sobrino Benito. Y ya saben, ¿no? Mishkat no es arena. Son perlas finas ultraabsorbentes. Y justo me dejaron la arena de Benito. Y obviamente yo uso perlas ultraabsorbentes. Veamos la diferencia. Ahí está Mishkat. Cinco kilos y diez kilos. Cinco kilos quince días. Diez kilos treinta días. Vamos a ver. Esta es la bandeja de la arena que me dejaron de Benito. Vamos a limpiarla. Mucho, mucho polvillo. Mira, en pedazos. Arena. Mal. No me gusta. Benito, nunca más vengas con esa arena. Mirenla, miren, miren, miren. Esas son perlas. Es otra cosa, miren. Una maravilla. No hay polvillo. Otra cosa. Algo que te tengo que decir, Benito. Voy a hablar con tu mamá. Yo no vuelvo a usar arena. ¿Qué uso? Mishkat. Perlas finas ultraabsorbentes. ¡Gracias, Mishkats! No entiendo por qué mi gata duerme tanto. ¡Carlota! Hola, Panchito. Hola, amigos. Hoy día les voy a hablar sobre un tema que nuestros papis no entienden bien, y es el por qué los gatos dormimos tanto. No es que seamos flojos. No, 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 no. ¡Miau, miau! Lo que sucede es que, al igual que nuestros parientes salvajes, estamos diseñados para cazar. ¡Miau, miau! Así, actividades como acechar, saltar sobre un juguete, trepar, y otras que parecen juegos, requieren de mucha energía. Por eso, los gatos dormimos aproximadamente un 70% del día. Y si nos despertamos de noche o muy temprano, no es para fastidiar. ¡Miau, miau, miau! Es porque en esos horarios saldríamos de cacería. Les cuento esto para que no piensen que somos unos vagos. ¡Miau, miau! ¿Qué voy a pensar que son unos vagos? ¡Flojos! Mentira. Gracias, Carlotita. Eres lo máximo. Bueno, Panchito, hablando de eso, es la hora de mi siestita. Los dejo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Miau! ¿Cómo cruza las piernas? Pero yo, ojo, ¿ah? Quiero cerrar esto, ¿ah? Ven, por favor, Juancito. Benito, la próxima vez yo no te voy a aceptar con arena. Esto es... ¡Guau! Más bien, te voy a recomendar algo. No uses arena. Usa perlas finas ultra absorbentes. ¡Gracias, Mishka! Los animales me importan. Me importan. Una frase y una nueva visión. Los animales me importan. Me importan. Es la frase del corazón. Los animales me importan. Me importan. Así que te importen... ¡Gracias, Mishka! 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 Muchas vistas. ¡Gracias, Mishka! ¡Gracias, Mishka! ¡Gracias, Mishka! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que a mi hija le encantan los animales, pero son bien traviesos, a mi hija le encantan, siempre dijo que cuando tengamos una casita grande, de todas maneras tengamos mascotas, en realidad era una ya, pero como nos dieron bebito, no quería que esté solito el perro, entonces dije no, si la señora nos puede obsequiar un hito más o darnos uno más, sería buenísimo porque así se acompañan. Mis hijos, por ejemplo, están al pendiente de sus comidas, están al pendiente de que la persona que los baña también venga cada dos semanitas a darle sus baños, a cortarle las uñas, a limpiarle las orejitas, están felices ellos de tener a sus mascotas. La idea de adoptar fue la de mi esposo, porque en realidad yo no sabía cómo obtener un perrito y de repente una mascotita, y fue mi esposo que dijo no, tenemos que adoptar. Nosotros tenemos un emprendimiento ya, sobre todo lo que es salud, contamos con una línea de productos naturales, productos 100% naturales, que no pasan por proceso químico, nosotros nos dedicamos a elaborarlo y a distribuirlo. Natural Produce nace justamente por eso, por dar salud 100% natural, nosotros contamos con más de 27 productos, donde ofrecemos productos elaborados de manera natural, o sea, nosotros por ejemplo, cuando mencionamos un producto como la morica, que es lo que recomendamos también como un antioxidante, como para reforzar el sistema inmune, cuando el cliente abre el producto, ve que es el producto pulverizado, ve que es un producto que está deshidratado, pulverizado y envasado. Hay un producto buenazo, es una fórmula, nosotros le decimos fórmula de los ancestros, porque en realidad la gente de antes utilizaba estos componentes, y tú ves, la gente de la sierra, la gente de la provincia, de lo profundo de nuestro país, vive cuántos años, y es porque consume lo natural. Entonces nosotros hemos elaborado una fórmula que se llama Tokosh Power, que contiene tokosh, tiene tara, matico, ajo, el ajo macho utilizamos aquí. Yo te recomendaría y también recomendaría a la gente que está con este problema de estrés, porque en realidad todos sufrimos de estrés, no solamente por estar encerrados, sino por la preocupación de enfermarnos, les recomendaría que tomen el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio ayuda muchísimo al sistema nervioso, va a ayudar a combatir el estrés, el agotamiento físico, mental, y le va a ayudar muchísimo a regular más que todo el organismo. Es un producto natural, es un mineral que el cuerpo necesita y que muchas veces no lo producimos. También producimos lo que es el aceite de coco, y bueno, te comento por ejemplo que el aceite de coco tiene beneficios cosméticos, beneficios para la cocina. Esto ayuda bastante, por ejemplo, si lo aplicas en el cabello, te nutre la raíz capilar, lo puedes aplicar en las puntas del cabello para que no se te reseque, y lo puedes utilizar para cocinar. Yo cocino, yo frío con el aceite de coco. La miel de abeja. Esto es lo que podemos utilizar ahora que estamos en este frío, tanto para nuestros niños como también para uno mismo, porque es un endulcorante natural la miel de abeja con súper y grandes proteínas, vitaminas, y bueno, es 100% natural. La miel de abeja que nosotros tenemos la traemos de Huancayo, como te estaba comentando, de los árboles de eucalipto, donde están nuestros panales, y lo extraemos de manera natural para la salud de toda la gente, ¿no? ¿Y en qué podemos utilizar la miel de abeja, por ejemplo? Lo puedes utilizar para endulzar tus desayunos, para los jugos, o comerlo así, en directo. Tenemos que utilizar un utensilio en especial, ¿por qué? Sí, porque, bueno, en realidad la miel de abeja como es pura, como que se resiente, ¿no? Es como las personas que preparan, me entenderán, las personas que preparan comidas o que preparan postres, saben que cuando un producto es así, 100% natural, no podemos aplicar metales, no podemos aplicarlo porque se malogra, se malogra el producto, se va a poner como un azúcar, se va a poner seco, entonces, en realidad, lo recomendable es usarlo o servirte con cuchara de madera o de plástico, ¿no? Y además, Ana, para las mamitas o las personas que acaban de dar a luz, ¿qué tan importante es, bueno, este proceso, no? Han perdido colágeno, diferentes vitaminas, ¿qué podríamos darle? Bueno, para las mamitas que acaban de dar a luz o que están dando de lactar, son mamitas que hemos perdido bastante calcio, que hemos perdido bastante elasticidad, bastantes vitaminas y proteínas. Yo les recomendaría que tomen su colágeno porque el colágeno es una proteína importantísima que le va a ayudar a fortalecer sus huesos, sus articulaciones y también le va a ayudar a la piel porque hay mamitas que salimos manchadas del embarazo, ¿no? Que nos ocasiona manchas y que la piel se nos va deteriorando, que las articulaciones y los huesos se van deteriorando también por ese desgaste de poder tener un bebé. Tomen el colágeno Powered Berries porque es buenísimo para que puedan ayudar a sus articulaciones, ¿no? Eso es lo que recomendaría para las mamitas que están saliendo del embarazo. Yo te comento también que si desean contactarnos, nos pueden llamar al 943-927-016. ¿Y cómo te encontramos en las redes sociales? Como Natural Produce, en Facebook como Natural Produce y en Instagram como Natural Produce Lima. Muchas gracias, Ana. Ya lo saben, Natural Produce consume productos naturales. Nosotros seguimos con Raza Única. Todos los programas vamos a estar promoviendo 5 perros de Raza Única. Esta vez también le tocó el turno a la gran Yurico. Este albergue es importantísimo que nosotros ayudemos. Aparece ahorita Panda. Tiene un año. Está esterilizada. Es de Raza Única. Única y Repetible. Y el juego es simple. Al toque le encuentra la raza. Ella tiene de Pastor, Alemán y Doberman. Entonces, para mí, su Raza Única es Pasterman. Como tiene la lengua larga, lengua larga. Pasterman, lengua larga. Para todo el mundo. Seguro que ahí. Ahí está la familia que lo va a adoptar. Ahí está. Siguiente, por favor. Siguiente participante. El siguiente participante tiene Santita, Santa. Tiene un año. Es tranquila y amorosa. Tiene de Labrador y de Galgo. Entonces, es un Labra Galgo Flacuchenta. Labra Galgo Flacuchenta. Una característica y dos razas. Ese es el juego de Raza Única. Y nosotros estamos muy contentos porque vamos a promover la adopción. Y seguro va a ir a tu casa. Y te va a hacer muy feliz. Es el momento de nuestro gran nuevo auspiciador. Digo nuevo porque es el primer mes nuevo. Y acabamos de firmar por más tiempo, señoras y señores. Bienvenido una más a CarniPets. Dog Life, más tiempo contigo. Dog Life de CarniPets. Alimento barf 100% natural. Y sin preservantes, a Ojoa. Prolonga la vida de tu mascota. Dale CarniPets. Cuida su nutrición. Mejora su mundo. Gracias, CarniPets. Que deseamos aquí. Pide un deseo, hijita. Deseo que los perritos vivan más. Hoy es mi cumpleaños. Y me hicieron una gran fiesta. Y la verdad es que se pueden llevar todos sus snacks. Las galletas, el paté y todos sus preservantes. Quiero comer sano. Quiero comer bien. No quiero pasar un año más sin vivirlo al máximo. Quiero que los perritos vivan más. Ese es mi deseo. Llénalo de vida. Dale alimento natural y sin preservantes. Dale Dog Life, un producto de CarniPets. Los animales me importan. Me importan. Una frase y una nueva visión. Los animales me importan. Me importan. Es la frase de corazón. Los animales me importan. Me importan. Es que te importen a ti también. Los animales me importan. Me importan. Hay que necesitarios. Claro. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dice, Pancho, ¿cómo te olvidas siempre de agradecer a la productora Agencia Uivacuna? Claro, pues, se está dando cuenta que miren toda la producción que hay acá atrás. Camarógrafos. Esto es una locura. Si quieres alquilar estudios, si quieres streaming, si quieres eventos, si quieres todo, tienes que llamar. ¿A quién? A Uivacuna. Ahí están saliendo los datos. Gracias, Uivacuna, por hacer este gran programa de valor compartido. El mejor programa de todos. Y si quieres anunciar aquí, ahí sale el teléfono nuevamente. Porque sin anuncios es difícil generar este contenido. Cada vez tenemos más anuncios. Ojo, pestaña y ceja. Es el momento de Petty Party. Petty Party es una gran emprendedora. ¿No? Como hoy estamos promoviendo y saludando el emprendimiento de las mamás. De las mamás. Claro que sí, como tiene que ser. Dije, claro que sí. No, no, no. Tranquilos. Vamos a ver la nota de la gran valería. Si acerca una fecha especial y no sabes qué regalarle a tu engreído, te contamos que en Petty Party es la primera pastelería para nuestros engreídos de cuatro patas. Además, Leslie nos contará cómo es que ha hecho esta linda torta para Maya, quien nos acompaña en esta nota. Hace siete años, a raíz de que tenía una mascota, obviamente para celebrarle su cumpleaños, quise prepararle algo especial. Entonces estaba en la búsqueda, pero de algo súper natural. Y no encontré. Entonces, a raíz de eso, yo misma empecé a buscar opciones, recetas, y le preparé su primera torta y de ahí le hice unos cupcakes y bueno, y le fastidió su cumpleaños. Entonces, en ese momento de la fiesta, todos sus amiguitos quedaron encantados y surgió la idea. Hoy día vamos a terminar a preparar una torta 3D en base a la carita de la mascota. Y bueno, hoy día tenemos la visita especial de Maya, que está justo aquí a mi costado, de la cual nos hemos inspirado para hacer esta torta 3D, que como ven es prácticamente la cabecita de ella. Obviamente es un trabajo laborioso, con mucho detalle, donde hay que armar primero obviamente la base, que es la torta, que es en base a paté natural. Y luego, obviamente, le damos la forma. Nosotros también usamos coberturas solamente naturales, vegetales, todas en función a vegetales, a ingredientes naturales. Y también la gran opción que nosotros damos es que utilizamos ingredientes naturales también para los colores. O sea, no utilizamos colorantes, sino todo es natural. Como ven, nosotros para hacer la torta en realidad no tenemos a la mascota al lado, es imposible. Pero sí tenemos la foto. En este caso la tenemos acá impresa. Y como ven, el detalle de Maya ya tiene la barbita aquí marroncita. Voy a ponerle aquí ese detallito que salga, que se vea que Maya tiene ahí esa característica especial. Terminamos con ponerle la naricita, que ya son accesorios que nosotros consideramos. Todas las bases de tortas son en base a ingredientes hipoalergénicos. Entonces no utilizamos, por ejemplo, pollo, sino todo es cordero. Y obviamente también las coberturas con ingredientes que no les vaya a causar ninguna alergia. Por el mismo hecho, no usamos colorantes. Bueno, aquí ya le ponemos el detalle de los lacitos. Como es hembrita, generalmente le ponemos este detalle para que le dé ahí un look más bonito, más divertido. Es emocionante. O sea, las personas que llegan a llevar una torta de carita se emocionan mucho. Me agradecen muchísimo porque dicen ahí está mi perrito. Y obviamente les queda un lindo recuerdo con la foto. Y a mí eso me emociona. Me emociona poder aportar esa alegría a la familia. Me dice que hoy día en Sábado con Andrés vamos a hacer algo que nunca antes se ha logrado ahí. Impactar la emoción de nuestro querido amigo Andrés. Gracias Andresa por todo lo que estás haciendo en promover a las mascotas que necesitan adopción. ¿Sí o no? Que viva lo de raza única y que viva lo de raza pura. Que viva todos. Oh, terminó el programa y chaparro, ¿qué? ¿Ya te fuiste así? Estoy muy triste porque terminó el programa. Pero no importa porque dentro de uno minuto más estaremos, ¿dónde? En Sábado con Andrés. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Los animales me importan y la naturaleza también. Cuenten, cuenten cuántas veces salió. Cuenten si quieren ganar. ¡Feliz día, mamá! ¡A todas! ¡Chau! Los animales me importan llegó gracias a Mishcat y Carnipets.